¡Volá de acá! ¡Volá de acá, le dijo la policía! ¡Está re loca esa! ¡Está re loca! ¿Te pegó de una, amigo? No hubo otro más que palmó, boludo. Amigos, ¿qué es ese boliche? Se dan vuelta como una media, boludo. ¡Qué locura esto, boludo! ¡Hoy es domingo! Y estoy grabando y estoy bien y estoy lúcido. ¿Por qué? Porque ayer no salí. ¡Qué locura! Hay vida a la mañana en los pajaritos. Esas cosas no sabía que pasaba yo los domingos a la mañana. ¿Por qué nadie me avisó? Lo que pasó fue que la gente estaba ayer en casa y me puse a pensar, boludo. Dije, la joda te desconcentra, te hace perder guita, te puedes llevar por malos caminos. Y dije, no, no, voy a ahorrar, voy a cuidar mi salud, mi mente y me voy a quedar durmiendo. Y así fue, amigo. No, mentira, me quedé dormido, boludo. Pero bueno, igual, yo no salgo tanto igual, pero quería hacer un chistecito, ¿viste? Pórtense bien. Ojo ustedes, que ya los conozco. Esta sí, ¿sabés qué? Siempre los critiqué. ¿Se acuerdan de ese famoso clip que el editor ahora lo va a poner? Ah, lo re obligaba. ¡Ojo, pajín! ¡Ojo! Mirá que nosotros estamos repillo a la jugada, ya sé qué pensaste. ¡Pajín! ¡Pajín! Al final estuve mal ahí, porque está bien, quedate de la... ¿Entendés? Y no salgas, porque hace mal que ataca y tal pedo, no te cabien mucho, algunos manejan alcoholizado. Así que, el ojo pajín, vamos a revertirlo, boludo. Así se cuidan un poco más. Casi me roban, entregando un rapi. A ver, villa tranquila. Bueno, se ve que tan tranquila no era, pa. A ver, arranca. ¿Qué está pasando ahí? Los pibes apoyados en el auto. ¿Por qué frenas tanto? Otro vez más. ¿Peligro? A ver, policía, al menos acá. Hola. ¿La vallonea, por? Sí, 8.30. Ya me parecía. Es la primera vez que entramos. Volá de acá, le dijo la policía. Ay, qué tenso que estuve. ¿Me espera? Escoltalo, no lo dejes ir solo. Disculpe. Dale, dale, para afuera. ¿La he pedido, don Andreu? No. Qué cagazo, guacho. ¿Hace rapi con la novia? GOOOOO. Ah, bueno, pero estabas con el moño puesto. Otro vez más. ¿Entonces qué hago, tío? ¿Lo tengo que pagar yo? ¿No? ¿Qué te importa, flaco? Te van a robar la moto. Poné 800 pesos. 2.000, lo que valga el bizcoso. ¡Salí de ahí! Pasa que yo tengo, viste, como aceptación automática, viste. Yo siempre trabajo en Capital. Ahí me mandó un mensaje el chabón, mirá. ¿Qué le puso? Se va a estar esperando mi novio en la puerta ahí, afuera. Mentira. Mentira. Se le pilla la poli. El tercer pedido entrepide, se haga rato y que se cambie. Ah, que ustedes se quedan acá. Ahí le meten caño y le roban. La moto. Nooo. Es que ustedes se quedan siempre esperando ahí, si se acerca alguien. Nosotros nos damos vuelta siempre por acá, justamente por ese tipo. Ah, ok, ok. Bueno, muchas gracias. Era motochorros que atrevido a cómo me pegó. A ver. Discusión. Los tóxicos en plena acción. Apago la moto para que escuchen mejor. ¿Ves que es un pedazo, MacMix? Bueno, le está poniendo las puntas, perrito, ¿eh? Me puedo bajar. Desde la ciudad está re peligrosa. ¿Qué tiene la situación? Se queda de risa el chabón. Qué fea esa discusión cuando te sacan los deditos y le hacen págate qué? Págate. 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 Como contándote las cosas casi mal. ¿Qué era eso? ¿Era el bebé o un juguete o qué? Tía Paola. Uy, amigo, TikTok está insoportable. Delicioso. ¿Qué es eso? Tía Paola. Tía Paola. Pará. Uy, boludo, me re asusté, amigo. Era un muñeco de bebé, ¿no? Yo digo, no, es un hijo de mil. ¿Qué pasó ahí, perrito? Giraron la bronca, parece. Un poquito de barro, ¿no? Se caga de risa el MacMix. ¿Y acá también? ¿Pero qué barrio es ese amigo tan repicante? No, está tirado en el piso. No, no, ¿qué pasó, amigo? Uy, están los polis acá. A ver. Ah, está lleno de policía. Algo pasó, amiguito. Hemos vuelto para chismosear, eh. Qué tipazo, viste. Ah, es una pelea de pareja, boludo. Es una pelea de pareja. No, no, pero no van a caer una docena de policías. 12 muñecos para una discusión. No, los agarrón, chabón, que nada que ver. Claramente el chabón tiene algo que ver. Si no, no te quedás. O sea, yo viviría todo cagado. Cuando me da el bife la muñeca esta. Pumba. Arranco ahí todo durito. Ah, y encima, como soy orgulloso, no lloro. Ahí me la aguanto hasta que llego a casa y ahí me largo a llorar. Está re loca esa. Está re loca. Está re loca. Te pegó de una, amigo. No, mirá cómo está volviendo aquella mina, boludo. Uy, está detonadísima. No, no. Ay, qué asco, boludo. Viste la pelea que hubo reciente, lo perdiste, boludo. No, mal, ¿dónde? Y este tipazo de dónde se salió. No, no, ponlo en el que se quiero mal, boludo. Sí. Sí. Ay, sigue vomitando, hija de puta. ¿Por qué vomita así? ¡A chorro, amigo! No, mirá cómo terminó este, amigo. El chabón dormía donde quería, ¿no? Uh, ¿puedo contar una secuencia? Escuchá. Sí, puedo. Sí, mi video. ¿Qué te metes vos? Llego con los pibes un boliche que íbamos, creo que era un egresado. Una pavada esa, viste, para hacer un día un amigo. Llegamos al boliche, vemos una puerta un poquito más al costado, un loco así. Todo vomitado así. Tipo, eran las una y media, dos. Y con los pibes estábamos. No, amigo, ¿cómo va a terminar así tan temprano? Guacho, está re da vuelta. Pues pasamos por la labra a nuestro amigo, boludo. No voy a decir el nombre, pero... Un capo. El chabón es un personaje. Pero, amigo, dos de la mañana yo estaba roto, ¿entendés? No llegó ni estuvo 20 minutos en el boliche. Y nada, boludo, lo terminamos llevando a la casa. Lo levantamos, lo metimos en un auto, lo pusimos contra la ventana así medio cabeza para afuera, lo llevamos a la casa. Uy, no, este es el que de la pelea, che, tiene la cara toda chocolatosa, boludo. No importa. Mirá cómo está. Mirá cómo está el chico. Mirá. No hay problema. No hay problema. Es que no hay problema. ¿Sabes por qué? Porque ya confía en el carro. Apago la moto para tirar, boludo. Yo a él le dije. Que me dénete y me dénete conocer a vos. A su cumpleaños o lo que sea. Y le dije. Yo me lo veo. Es algo de paquete. ¿No hay problema? Yo me lo he saludado. ¿Por qué? Me lo quería. Por qué? Me lo he hecho. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Se sentó ahí. Con el amigo. Se le compañía. La mía no quiere soltar la jarra de alcohol. Chicos, lo único que les digo es que no se emborrachen así Mira acá la mía con la antenita Tomita, ponete caco, crack, no sean estúpidos, gente Yo te cuento la secuencia y eso que ni fui al boliche ese y no sé ni quiénes son esos dos El Chanta fue solo en la moto, pum, con el casco Y el casco se lo dio a la guacha que recató en el boliche y se vuelven junto para la casa No, mirá como se durmió arriba del capó, boludo No hubo otro más que palmó, boludo Amigos, ¿qué es ese boliche? Se dan vuelta como una media, boludo Oh, mirá este ¿Qué dan de estos más, amigos? Alcolestílico en ese boliche ¿Los Brian? No, pegaron la vuelta de una Amigos, ¿los vieron y pegaron la vuelta? Y esos dos en moto con una actitud recontraremil sospechosa, boludo Gracias, Mamix, te lo mandamos nosotros los saludos porque sos un capo, abrazo grande, hermanito I always been good at the match, told her that she can be six, I'll be nine In other words, I'm in her back, leaving the crib with a whole new design And she be calling on my line, she go clocking at work I can fuck with her face and no snake and no surf, I be stacking my weight Wait, 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 wait Gracias por ver el video.